Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte aquí tengo TikTok también, mis amores, como muchos de ustedes saben, hace muy, pero que muy poco fue mi cumpleaños que cumplí como 18 años nada más Mentira, no cumplí 18, pero yo sigo siendo joven Bueno, el caso es, mis amores, que ustedes saben que yo amo y adoro las carteras, los zapatos todo lo que tenga que ver con accesorios y estas cosas femeninas que nos gustan a nosotras las mujeres y bueno, mami y papi saben esto, y antes que pasara todo esto de la cuarentena, de la pandemia global en la que estamos viviendo pues ellas ya me tenían unos regalitos guardados, así que hoy se los quiero mostrar Si eres un cami-hater, coge tu barco y navega Les estoy haciendo este video porque ya son cosas que yo tenía No es que me las he estado comprando ahora en la cuarentena, porque de verdad que en la cuarentena ¿Para dónde voy a ir yo? Unos zapatos y una cartera De verdad que las matas de aguacate y las matas de naranja que hay acá en mi casa Ah, y las de mango también Se han sorprendido mucho porque yo les he estado haciendo desfile todos los días Así que lo que no quiero es que se malinterprete, todos son regalos que yo tenía ya previamente Y bueno, que quiero compartirlos con ustedes ¿Y de qué casa creen ustedes que son? Son de la casa de Dolce & Gabbana Ustedes saben que es una marca muy, pero que muy querida en esta casa Y bueno, como pueden ver, este trajecito que tengo puesto, que parezca un melón Que parezca un arlequín, que parezca un payaso También es Dolce & Gabbana Que si tú no has visto estas fotos, son de Instagram Y si tú no me estás siguiendo en Instagram, yo no sé qué tú estás esperando Pero bueno, redoble de tambores y que llegue el primer artículo Y aquí está nuestro primer artículo Les cuento que cuando yo vine para acá, mami ya me había botado las cajas Díganme si no es para coger a mami Pero bueno, la vamos a perdonar Porque la mami lobe nos quiere mucho, ¿verdad? Y bueno, mami me botó la caja Pero adentro lo que hay son unos zapaticos Y mis amores, déjenme decirles que estos zapaticos gritan Adivinen lo que gritan Gritan lo que es primavera y verano por todos lados La bolsa ya se lo dice todo, ¿verdad? No solamente trae la bolsa Adentro, miren como viene el zapato Como otro pedazo más de plástico Y papel, este papel no lo pienso botar, mis amores Porque este papel lo que hace es que me arma el zapato Cuando yo no lo tenga puesto Y no sé si les ha pasado a ustedes Pero yo con unos zapatos que tengo Louis Vuitton Bueno, con dos pares que tengo de Louis Vuitton Lo que me ha pasado es que le he quitado la parte de adentro Esto que le da la formita Y pues se me han estrellado un poquito Y cada vez que me los tengo que poner Pues los tengo que usar una o dos horas antes Porque me aprieta justo aquí Que es una cosa súper incómoda Me parezco a Anastasia La hermanastra de Cenicienta Así que Tan, 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 tan Esto no lo vamos a botar Qué precioso está este zapato De verdad que sí Me encanta, me encanta Y miren el detalle O sea, todo, todo así como un mimbre Como si fuera una cesta Un tejido Y miren este detalle Que está justo aquí abajo De verdad que no recuerdo Otro zapato de Dolce & Gabbana Que lo tenga Ay Dios mío Por favor ilumíname con el italiano Verocussis made in Italy Verocussis Verocussis Si sabes italiano Por favor ayúdame De verdad que no tengo idea De qué significa Verocussis Será estos zapatos Cussis será zapato Ay mi italiano está Pero bueno Ese detalle se los quería enseñar ahí Me gustó muchísimo El tacón me encanta Porque no es un súper mega tacón Y una cosa súper importante Que también me gustó del zapato Es que es mega cerrado Aquí adelante Yo no sé si yo les he contado Que a mí no me gusta mucho Enseñar mis dedos Y es que yo siento Que los dedos de los pies míos Son muy largos Son como unas tortuguitas No son lindos Entonces por eso me gusta taparlos Otra cosa que me gustó Es que no tengo muchos zapatos Que no tenga un enganche Por aquí atrás Este es como que Me pongo el zapato Y me mando a correr Me encantan Me encantan estos zapatos De verdad que sí Y por dentro son rosados Esta flor que está aquí adelante Es súper suavecita Yo pensé que era como algo duro O acrílico así Y no es súper suavecita Y va súper bien con el detalle Me encanta que es un rosado oscuro Me encanta que aquí adentro Es este rosado más claro Más pastel Y bueno vamos a ver Cómo me quedaron Y bueno mis amores Ha llegado la hora De ver qué hay adentro De esta caja misteriosa Que a este punto Yo no creo que ella sea Tan misteriosa Ay yo tengo que cambiar Esa frase Porque sinceramente Si tú eres un Camilo Verde verdad Tú sabes lo que hay en esta caja Si tú eres un Camilo Verde verdad Tú sabes lo que hay en la caja Ya yo ni puedo decirlo Aleluya Ay Dios mío esta caja Díganme algo de esta caja En esta caja Ustedes creen que también me quepan Las cartas de amor que me hace Pushi Ustedes pensarán que Pushi Me ha escrito muchas cartas de amor ¿Verdad? Yo también pienso lo mismo Pero no es así Miren que linda es por dentro Y mis amores Si ustedes ya vieron también El tour de mi closet Se dieron cuenta Que creo que en el segundo capítulo O en el tercer capítulo No en el tercer capítulo Les mostré Que en la isla del medio De mi closet Tengo unos llaveros Y uno de estos llaveros Los tengo en una de estas tapas De Dolce & Gabbana Mis amores Tienen que cuidar sus cositas Porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? Ay ¿Cómo ustedes creen Que sea esta cartera? ¡Aaah! ¿Ustedes saben que yo amo Lo machi 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 Díganme algo ¡Tarán! Como una combinación Ella en el cielo ¡Ay Dios mío! ¡Qué belleza! Aunque les cuento Yo pensé que este floripondio rosado Estaba aquí también Pero ahora me doy cuenta que no Pero bueno Esto de alguna manera Esto pega ¿Verdad que sí? Mis amores Ustedes saben que yo amo Amo las carteras Y bueno Esto es algo que Mis padres también lo saben Así que muchísimas gracias A mi mamá y a mi papá Que siempre piensan en mí Siempre tienen estos detalles Y ellos saben que yo amo también Siempre estar un poquito Que a la vanguardia Así que me da muchísima alegría Que se hayan tomado el tiempo De comprarme esta cartera Y estos zapatos Y miren el candado ¡Qué hermoso! Ya hemos visto este estilo de cartera Acá en el canal Si ustedes no mal recuerdan Hemos visto muchas Pero que muchas carteras De esta en el canal Yo amo este tipo de cartera ¡Ay! Es que es demasiado bella Miren este mimbre Por aquí atrás ¡Qué hermoso está! El nivel de detalle De las flores Y no solamente son flores Estas sí son ya como plásticas Aquí hay cristal Y estas están tejidas El candado como siempre Muy muy dolce Ann Gabbana Y vamos a verla por dentro ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡No, no, no! Esto es una belleza Belleza, belleza ¡Miren! Y también tiene Me encanta que tiene un bolsillo Y aunque el bolsillo No tenga un zipper Mis amores Miren Tiene una hebilla ¡Miren! Tiene muchísimo espacio Pushi Y como siempre También tiene su soguita Su tarjeta de identificación Yo no puedo creer Que mami papi Me dejaron los precios Aquí adentro Bueno, no lo voy a revisar Está bien mami papi Se confundieron Vamos a quitarle todo esto Porque ya esto es mío Esto ya lo voy a devolver Mis amores Y como pueden ver Acá pueden cambiar La dimensión De la cartera Y la pueden llevar así A lo largo Y la pueden llevar así De esta manera Que también la veo Que se ve cool Pero todavía La cinta está un poco dura Entonces se ve como rara Pero la forma más tradicional De llevar esta cartera Sería así Que también se ve súper cool También la puedes llevar así Así es cuando más bonita se ve Y bueno Aquí tengo como 700 colores Pero creo que se ve bien Mis amores Y ahora sí Antes de despedir este video Quería decirles Que la fundita Donde viene la cartera Es súper gorda Es como estos Edredones O hebredones Ay, yo no me acuerdo Cómo se dice ahora Por favor, dímelo tú Ahí abajo Come que se dice Con lo que nos abrigamos Cuando es mucho, mucho frío Súper gordita Así que la cartera Va a venir más que protegida Aquí adentro Mis amores Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Mis cami lovers Mis cami haters Esperando que todos Estén bien en casita Guardando la cuarentena Por favor Háganle caso A sus familiares A su mamá A su papá A su esposa A su tío A su primo A su lo que sea Lo más importante Para vencer este mal Es quedándonos en la casa Ayudando a todas las personas Que están en el hospital Porque ellas no pueden cuidarnos A todos Así que vamos a ser De nuestra parte Por favor Por favor No salgas Haz como yo Que me visto Y me maquillo Y salgo aunque sea A la ventana A ver el sol Pero siempre Con una actitud positiva Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal!